Ya estamos en vivo. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a esta reunión clínica mensual del Departamento de Retina de la Cátedra de la Ophthalmología. El tema que vamos a tratar esta noche es el de melanoma de coroides y vamos a contar con un caso clínico presentado por la doctora Verónica Castillo. Una discusión de artículos a cargo de la doctora Rebeca Anciso. Y nuestra disertante invitada de esta noche es la doctora Laura de Nicola, quien es especialista en tumores oculares. Ella nos va a acompañar en todas las fases de esta discusión clínica. Y voy a hacer un breve resumen del currículum de la doctora Nicola. Ella es doctora de medicina y cirugía, es de la Universidad Nacional de Asunción. Es oftalmóloga por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hizo residencia en el Hospital Valdebron de Barcelona. Es subespecialista en oncología ocular por la Universidad de Toronto. Fellowship en el Hospital Princess Margaret de Toronto entre los años 2016 y 2018. Y actualmente se desempeña en el banco de ojos y práctica privada. Bueno, bienvenida doctora de Nicola. Y cedo la palabra a la doctora Castillo, quien va a comenzar la sesión de esta noche con su caso clínico. Hola a todos, buenas noches. Entonces a continuación voy a compartir con ustedes, son unos casos clínicos que acudieron a nuestro servicio y con los cuales nosotros aprendimos muchísimo. Entonces tenemos el primer paciente, que es un paciente de sexo masculino de 41 años de edad, que viene de Ipacaraí. Y él acude por el servicio consultorio externo por inmunización de cerca, progresiva, ya de un año de evolución. Y el interrogatorio es un documento que hace una semana también él está viendo una manchita en el ojo derecho. Ocasionalmente cuando mira al costado, niega dolor u otras molestias. Su agüenza visual al momento del examen es 20-30, que mejora 20-20 con estenopeico. Su agüenza visual del izquierdo está normal, 20-20. Su presión intraocular 13 y 12. Su segmento anterior está bien. Y le revisamos al paciente, vemos aquí la imagen de fondo de ojo, de ese lado derecho, estaba todo normal. Pero como el paciente nos refería que estaba viendo una manchita de ese lado, bueno, él vino básicamente en realidad por presbicio. Pero ante ese síntoma que nos refirió el paciente, le dilatamos. Y ahí nos encontramos con esta lesión, una pequeña sorpresa. Vemos una lesión en la región temporal superior, sobrelevada, pigmentada, de color marrón-negruzco, de unos cuatro diámetros de disco. Vemos como el polo posterior estaba súper bien, por eso la agüenza visual del paciente era tan buena. Y el ojo izquierdo estaba todo normal. Entonces, a modo de introducción, tenemos que saber que el melanoma del coroide constituye el 5% de todos los melanomas. El melanoma oveal es el tumor primario intraocular más frecuente en la población adulta. La prevalencia es de 5 casos por millón de habitantes. Y la tasa de sobrevida han cambiado en las últimas décadas, principalmente por la presencia de metástasis hepáticas. Cerca del 90% de los melanomas oveales son de coroide y del iris. Los factores pronotivos que tenemos que tener en cuenta en el melanoma de coroides es la edad de presentación del paciente, el diámetro de la lesión, el espesor, si hay o no involucro del cuerpo ciliar y la extensión extraocular. Entonces, en este paciente le hicimos una ecografía, donde encontramos una lesión sólida, sobre elevada, de una reflectividad media, que va de hora 8 a hora 11, como vemos aquí en la eco. Tiene una imagen de un hongo con una altura de 11 milímetros y una base de 10.9 milímetros. También con un desprendimiento de retina asociado a los bordes laterales. Le solicitamos un estudio de neuroimagen, una tomografía con contraste de cráneo, órbitas, cuello y tórax, abdomen y pelvis, donde se encontraba esta lesión a nivel del globo ocular derecho, con moderada captación de contraste sugerente de neoformación. El resto del examen estaba en rango. Le solicitamos laboratorios que estaban dentro de parámetros normales, una ecografía abdominal que estaba normal. Y le evaluaron los colegas de oncología, donde no encontraron evidencia de secundarismo. Entonces, el único tratamiento que al paciente le podíamos ofrecer en el hospital, es enunclación, que fue lo que hicimos, una cirugía de enunclación del ojo derecho. La anatomía patológica retornó su informe con un melanoma pigmentado de coroides, sin infiltración a nivel del cuerpo ciliano y el nervio óptico, imagen quirúrgico sin evidencia de neoplasia. Entonces, en este paciente, en el seguimiento no se encontraba un dato de metástasis al momento del estudio, y está siendo controlado de manera semestral. Por servicio de oncología y departamento de retina, nosotros le controlamos como paciente de ojo único. Entonces, lo que aprendimos nosotros en este caso, es importante una buena historia clínica del paciente. Siempre investigar los síntomas, para sobre todo por los residentes recordar que viene un paciente, él refiere que tiene disminución de la visión de cerca, 40 años, su segmento anterior bien, presión intraocular bien, su hueza visual dentro de todo conservada. Pero, él nos refería que veía una mancha cuando miramos al costado. Siempre tener en cuenta lo que nos dice el paciente. Ahí, cuando él nos dijo eso, bueno, le dilatamos y le revisamos. Y lo que era una consulta, que era básicamente de refracción, ese mismo día terminamos ahí en el cuarto piso en oncología, en el hospital. Entonces, siempre realizar un examen completo y exhaustivo del paciente y no subestimar los síntomas que nos dicen. Este es un artículo que me pareció importante compartir con ustedes. Es de los Shields, de Carol y Jerry Shields, que son palabra mayor en oncología ocular. Ellos tienen vasta experiencia, más de 30 años de tratamiento y seguimiento de este tipo de pacientes. Y este es un review de melanoma de coroides, características clínicas, clasificación y top 10 de melanomas. Tenemos aquí el artículo en la parte de abajo. Fue publicado en el 2014 y el código de hoy también por si quieran acceder a la descarga. Entonces, ellos clasifican los tumores de coroides. Un 95% tiene una presentación como pigmentados. Un 15% no pigmentados. Y un 30% un patrón mixto o pigmentado, mixto o no pigmentado. La configuración. Lo más común es configuración de domo. 75%. Pero un 20% puede tener característica de hongo. Ya es cuando rompe la membrana del buco. Y un 5% puede ser difuso. Donde el diagnóstico diferencial principal es el neoscoroideo. Aquí tenemos que tener en cuenta también que el difuso es el que tiene un pronóstico vital más reservado. Con respecto al tamaño, ellos le diferencian un pequeño, mediano y grande. Pequeño hasta 3 milímetros. Mediano hasta 8 milímetros. Y grande 8.1 milímetros y más. Como vimos en el caso anterior, era un tumor grande. La principal dificultad diagnóstica se presenta en los tumores pequeños, hasta los de 3 milímetros, sobre todo, para diferenciar de los neoscoroideos. Y aquí tenemos una tablita con una mnemotecnia que es muy útil. Que me pareció importante también compartir con ustedes. Entonces, esta es la mnemotecnia que vemos aquí a la izquierda. To find small ocular melanoma using helpful hints daily. Entonces, aquí el letraje. A la izquierda tenemos en inglés y a la derecha lo que desarrollé en castellano para hacer la correlación. La T de thickness, sería tamaño. Sería espesor superior a 2 milímetros. Siempre para comparar la posibilidad de que está un neus versus melanoma de crecimiento. Entonces, que decirles la F de fine, que es el fluido subretinal. S de small, síntomas, la S de síntomas, que son síntomas. Ocular, la ocular de orange fin y la O, y la presencia de pigmento naranja. Melanoma, la M de margin, de optic nerve, margen del nervio óptico menor o igual a 3 milímetros. Using helpful, la U y la H, ultrasonographic holonest, que es el ultrasonido entre comillas hueco. Se refiere a la baja reflectividad de este tipo de tumor. Hintz, la H de halo absent, la ausencia de halo hipopigmentado, que sí podemos ver en algunos neus. Daily, la B de drusas, que son, que las drusas están ausentes en los melanomas, sí podemos ver en algunos neus. Entonces, estos son ocho factores de riesgo, o sea, ocho características, mejor dicho, que pueden tener los neumones y que siempre tenemos que tener en cuenta. Esto también se puede extrapolar a los tumores de mayor tamaño. Vamos a ver después, con la presentación de Rebe, que esta mnemotecnia incluso se expandió un poco más, agregando métodos auxiliares de diagnóstico. Pero creo que para los residentes, esta es algo, una forma fácil y sencilla de recordar para tener en cuenta siempre los factores de riesgo cuando vemos un paciente y el diagnóstico se vuelve un poco ambido. Aquí tenemos otra tabla, también del mismo paper. Es la clasificación del American Genic Comedial Cancer, donde tenemos a la izquierda el espesor del melanoma y el diámetro basal. Como sabemos, la AJCC clasifica del 1 al 4, los tumores siendo 4, peor pronóstico. Y vemos esto, cuando mayor el diámetro basal y el espesor, mayor probabilidad que sea nivel 4. Con respecto, esto tiene mucho que ver con el pronóstico. Y este pronóstico de los pacientes, como el anoma uveal, aquellos que están en riesgo, son principalmente por metastasía hígado, pulmones y la piel. Por lo cual es importante un seguimiento clínico del paciente, evaluación también con hepatograma, o sea, test de funciones hepáticas, por lo menos obesidad en el ámbito, radiografía de toras y ecografía abdominal. Y ahora vamos al segundo caso, es un señor de 56 años que vino por una disminución progresiva de la visión del ojo derecho que fue empeorando en los últimos tres meses. Entonces, antecedentes patológicos personales, sin patología de base, sin antecedentes de traumatismo ocular. La fuerza visual del ojo derecho, de movimiento menos, ojo izquierdo 20-30, su presión intraocular estaba elevada, estaba 26. Y al segmento anterior, en la biomicroscopía, nos encontramos con esto, una cámara estrecha y una lesión ya a nivel retrocristaliniano, una tumoración sobre elevada de color parduzca con un despedimiento de retina asociado. Del ojo izquierdo estaba todo bien. El fondo de ojo, evidentemente, no se podía realizar. En lo que izquierdo estaba todo bien. Y le hicimos una ecografía, nos encontramos esta lesión de reflectividad media con un desprendimiento de retina asociado y con una medida de 10.4 y 10.77 milímetros de altura. Vemos que tiene también una configuración de hombro, bilobulado, ya es un tumor de gran tamaño. Entonces, podemos también acá presumir que hubo una ruptura de la membrana de Bruch. Y al paciente le pedimos su barrido tomográfico, donde se encontró una lesión a nivel del ojo derecho, con una ligera captación de contraste, sugerente de no formación, el resto estaba normal. Le explicamos al paciente el pronóstico visual, que iba a requerir una cirugía, que es la nucleación, y le pedimos todo el prequirúrgico. Y el paciente se fue a hacer sus análisis. En eso, a la semana, el señor vuelve con un dolor intenso en el ojo derecho y vómitos. Entonces, él no llegó así a la guardia de la urgencia. Su abodeza visual sin proyección luminosa. Estaba en atalamia, con un edema corneal difuso, una congestión mixta, mucha quemosis. Limitación a los movimientos oculares también, un edema hipalpebral importante. La presión intraocular estaba ya 58. Vemos aquí, en esta foto, el edema importante de párpados, que incluso imposibilitaba la apertura ocular espontánea. Entonces, le hicimos una nueva ecografía, donde encontramos una masa, estructura homogénea, mediana, alta reflectividad, que ya ocupaba toda la cavidad ocular. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este paciente? Bueno, nos llamó mucho la atención en la presentación que tuvo. Justo acababa de llegar el resonador en el hospital y le pedimos una resonancia de órbita y cráneo, donde se corrobora el diagnóstico presuntivo que tuvimos también nosotros en melanoma de coroides, que es por hipersenial espontánea en secuencia T1 y hiposeñal en T2, y asociado a un engrosamiento de pared ocular. Lo que ocurre en algunos casos, en algunos pacientes, que vimos el reporte de casos, que puede aparecer una inflamación ocular y orbitaria muy importante, que es nuestro paciente que llegó así. Esto se debe a una rápida expansión del tumor y la necrosis en sí que produce el tumor. Esto da una prooptosis y una inflamación orbitaria, que puede simular una panoctalmitis o una celulitis orbitaria. Entonces, el diagnóstico de este señor fue un melanoma de coroides con una celulitis orbitaria secundaria a necrosis tumoral. A este paciente nosotros le internamos. Se realizó corticoterapia endovenosa, también antibióticos, para mejorar el estado general del paciente. Le evaluaron los colegas de oncología, no encontraron evidencia de secundarismo. Y ya, más o menos al quinto día del tratamiento sistémico, fue mejorando la celulitis orbitaria, el cuadro clínico general del paciente, y le pudimos realizar la cirugía de nucleación. Imagínense, con ese ojo como estaba antes, iba a ser imposible ni siquiera ponerle el parpa, el blefarostato para hacerle la cirugía. Entonces, tuvimos que esperar que baje la inflamación para proceder al acto quirúrgico. En el informe de anatomía patológica, teníamos melanoma de coroides con área de necrosis, tejido inflamatorio, barren quirúrgico a nivel del nervio sin evidencia de infiltración. El paciente no tenía datos de metástasis al momento del estudio, y está haciendo igualmente un seguimiento por oncología. Y nosotros le vamos revisando por retina cada seis meses como control de paciente ojo único. Entonces, hay ciertos factores pronósticos que se mencionan, que es importante en anatomía patológica, la presencia de células epiteloides, figuras mitóticas, loops microvasculares, presencia de inflamación, invasión vascular y necrosis. Nuestro paciente tenía inflamación y necrosis, por ejemplo, pero afortunadamente no tuvo metástasis. Entonces, es súper importante tener en cuenta que puede tener diferentes maneras de presentarse estas lesiones tumorales. Y por eso recordar también que existen ciertas situaciones que son los pseudomelanomas coroideos. En el mismo artículo de los SHINTS que les mencioné hace rato, ellos que tienen como 30 años de experiencia, fueron juntando estos casos, hicieron un ranking de diagnósticos diferenciales de melanoma. Que son los pseudomelanomas coroideos. Y de esta lista tenemos los cuatro más comunes, otra vez, que son, lo que vemos aquí, el nebo de coroides, la primera imagen, la corioretinopatía periférica exudativa con hemorragia surretiniana extensa, la hipertrofia congénita, el epitelio pigmentario de la retina, y el desprendimiento hemorragico del EPR. Entonces, estas son patologías que tenemos que tener en cuenta también cuando vemos un paciente, cuando estamos en la duda, si estamos frente a un melanoma de coroides o si estamos frente a un pseudomelanoma de coroides, otra patología que está simulando ser eso. Y con esta introducción vamos a nuestro último caso, que es una paciente de sexo femenino, 64 años de edad, viene de capiatá, y acude por una disminución brusca de la visión del ojo izquierdo, de dos semanas de evolución, no conocida por toda la patología de base, sin antecedente de trauma ocular, la agudeza visual 20-20, el ojo izquierdo es movimiento de manos, su presión intraocular estaba normal, igual que el segmento anterior, y el fondo del ojo del lado derecho, que estaba todo bien, y el ojo izquierdo, ella nos llegó así, tenía una papilla, de límites netos, de excavación 0-2, y vemos acá una gran hemorragia perretiniana, esto estaba sobrelevado, estaba levantado, bien extensa, estaba a nivel macular, y alarcada temporal superior, también unos pequeños exudados burros, aquí por abajo, con una hemiestrella, era como una configuración de hemiestrella macular, acá también tenía un poco de líquido, un desprendimiento de retina aceroso, vemos también la extensa hemorragia subretiniana, que involucraba todo el polo posterior, incluso por fuera de las arcadas vasculares, también hemorragias intrarretinianas, y aquí vemos un pequeño vasito, también esclerosado a este nivel, le hicimos su angio, donde tenía bastante que esperar, hipofrescencia por bloqueo, por las hemorragias que tiene a este nivel, pero no había fuga de contraste, no había doble circulación, y tampoco difusión del contraste, entonces, le solicitamos, le hicimos una ecografía, entonces se vio aquí esta lesión sobrelevada, adyacente a empolo posterior, adyacente al nervio óptico, también con un pequeño desprendimiento de retina adyacente, y ante la duda de que estemos frente a una lesión sólida vascular, le solicitamos una evaluación oncológica, para descartar un tumor primario, y también neuroimagen, entonces la evolución, la agudeza visual se mantuvo igual, pero con el correr de las semanas, constatamos una hemorragia vítrea total, ahí ya no podíamos hacer el examen de fondo de ojo, básicamente le estábamos haciendo seguimiento por ecografía, y también en seguimiento vimos que el líquido subretineno, se iba reabsorbiendo, lo cierto es que ahí en medio del seguimiento de esta paciente, tuvimos una huelga en el hospital, como se perdió un poco el control de la paciente del seguimiento, y pasó unas seis a ocho semanas, le habíamos pedido todo su estudio de neuroimagen, su evaluación por oncología, lo cierto es que después nos vino la paciente, con un informe de resonancia magnética, de cráneo y órbitas, donde formaba lesión compatible con melanoma de coroides, también ella había consultado en otro servicio, y la habían indicado en nucleación, nosotros le revisamos otra vez a la señora, hicimos vuelta su ecografía, bueno y la situación había cambiado, persistía la lesión, pero ya sin líquido subretiniano, y su hemorragia vítrea que era total, se estaba limpiando de a poco, o sea si era un tumor eso no iba a tener esa evolución, afortunadamente la doctora Laura también ya estaba en el país, le pedimos una interconsulta para ver su opinión, y decidimos ir observando a la paciente, entonces la hemorragia se fue limpiando, y a los cuatro meses de la primera evaluación, se repitió la angio, y así como se estaba viendo la lesión, al fondo del ojo igual todavía un poco turbio, por los restos de hemorragia vítrea, y en la angio acá lo que llamaba la atención, la hiperfluorescencia a nivel de esta lesión, y después a los seis meses de seguimiento, se constató una reabsorción de la hemorragia vítrea, pre-retiniana, sub-retiniana, y ya fue más evidente la presencia de una lesión, a nivel de la arcada temporal superior, que era compatible con un macroneurismo retiniano, eso es lo que causó esa hemorragia masiva, intra-retiniana, pre-retiniana, sub-retiniana, en esta paciente, ahí le hicimos el OCT a nivel de la lesión, también le hicimos el OCT macular, vemos como hay un gran componente de atrofia, en toda la neurorretina, esto es secundaria a la hemorragia, sub-retiniana masiva que tuvo la paciente, entonces es súper importante diferenciar las lesiones neoplásticas de las vasculares por el pronóstico vital y visual, y es lo que aprendimos mucho con este último caso, entonces siempre igual hay que pensar en este rango de edad, que ante toda lesión pigmentada, sobre elevada, con un desprendimiento de retina ceroso, tenemos que descartar la presencia de una melanoma de coroides, sobre todo de presentación atípica, y qué es lo que pasó con ese informe, nosotros teníamos un informe de resonancia con la firma del radiólogo que decía melanoma de coroides, y resultó que era un falso positivo, debido a la hemorragia sub-retiniana extensa que tenía la paciente, y como pudieron ver, la agudeza visual final quedó muy comprometida por las lesiones atróficas a nivel macular, y en toda la neurorretina. Entonces, estos son los casos que quería compartir esta noche con ustedes, son casos con los que hemos aprendido muchísimo, y no sé si hay algún comentario del panel. Bueno, muy interesante, Verónica, y muy ilustrativos los casos, porque siempre es importante tener en mente también otros diagnósticos diferenciales, a veces los casos son muy desafiantes, realmente cuando tenemos que diferenciar un melanoma de coroides de alguna u otra lesión, por lo que implica eso en el tratamiento y lo que implica como diagnóstico. A mí me gustaría, si es posible, ir al caso clínico, perdón, a la discusión de artículos, y después darle lugar a la doctora Laura, ella nos va a hablar sobre el tratamiento, y después de eso, cuando tengamos una visión global de la patología, tanto de diagnóstico como tratamiento, entrar en la fase de comentarios y preguntas y discusión, si les parece. Excelente, excelente doctor. Sí, doctor. Entonces, la doctora Rebeca va a presentar un artículo. Buenas noches a todos. Siguiendo con la reunión clínica mensual, voy a estar exponiéndoles el siguiente artículo. Bueno, el siguiente artículo lleva como título las características de la imagen del nevus coroideo en 3806 casos y los factores de riesgo para transformación a melanoma en 2355 casos. Es un artículo que fue publicado en la revista de enfermedades de retina y vitreo. Como objetivo de este estudio fue la de usar imágenes multimodales para la identificación de factores de riesgo para la transformación del nevus coroideo en melanoma. Se trató de un estudio retrospectivo de 3806 imágenes de nevus coroideos consecutivos y 2355 nevus coroideos con seguimiento adicional para identificar factores predictivos de transformación. Fue respaldado por el hospital Wills Eye, específicamente por el servicio de oncología ocular de dicho hospital. Es un estudio que se llevó a cabo durante 10 años, desde el 1 de enero del 2007 al 1 de enero del 2017. Todos los pacientes fueron examinados por uno de los autores que fueron los uno de los autores fueron los shields de los cuales mencionó Vero en su exposición y básicamente ellos le examinaban en la lámpara de hendidura y también por medio de la oftalmoscopía indirecta. Los hallazgos clínicos del nevus coroideo fueron registrados en grandes dibujos del fondo de ojo en todos los casos y los datos que se tuvieron en cuenta en la evaluación inicial fueron edad, raza, sexo del paciente, su historial médico completo y también ciertas características oculares como la presencia de melanocitosis ocular, qué ojo estaba involucrado, los síntomas y también la agudeza visual mejor corregida medida por el cartel de Snellen y también por los métodos de Lockmark. El nevus coroideo fue cuantificado en número total por paciente y también por ojo. Las características del nevus incluyeron la ubicación cuadrática del tumor si se encontraba a nivel temporal, a nivel nasal o a nivel macular y esto otra vez si se encontraba a nivel superior o inferior. También tuvieron en cuenta la ubicación anteroposterior, o sea, si se encontraba a nivel macular, si se encontraba entre la mácula y el ecuador o si se encontraba entre el ecuador y la hora cerrata. Otra de las características que tuvieron en cuenta es la distancia del tumor al borde marginal del disco óptico y la fobia. También tuvieron en cuenta el diámetro y el espesor más grande del tumor. También la coloración del tumor si se trataba de un tumor pigmentado, no pigmentado o que presenta una característica mixta. Otra de las características que tuvieron en cuenta fueron la presencia de fluido subretinal, la presencia de pigmento naranja, de grusas, de halos, de alteraciones a nivel del EPR, si presentaba ya una invasión retinal y si estábamos también ante la presencia de una membrana neovascular. Las imágenes multimodales que se utilizaron fueron la retinografía, tanto el fondo color para quitar las fotografías y medir los diámetros de las lesiones en cuestión. También se tuvieron en cuenta la autofluorescencia, otra de las imágenes multimodales que se tuvieron en cuenta es el OCT de dominio espectral y la ultrasonografía. La ultrasonografía se usó tanto el modo A como el modo B. Y cuando se realizaban las imágenes multimodales, ¿qué parámetros ellos medían? O sea, cuando realizaban OCT lo que se tendría a ver es la presencia de fluido subretinal, el estado de los fotorreceptores porque tendría a haber pérdida de los mismos, el estado de la foveola, la presencia de drusas, la presencia de edema retinal, si ya había invasión retinal, el estado del EPR porque muchas veces había una hiperplasia, una hipertrofia del EPR, también había una metaplasia del mismo. También otra de las cosas que se podía objetivar por medio de los OCT es la presencia de neovascularización coroidea, también la configuración de la superficie de la lesión en cuestión, también en qué localización se encontraba dentro de la coroide, si se encontraba en la coroide interna, si se encontraba a nivel de la coroide externa o si se encontraba en todo su espesor. Otra de las características que se medían por medio del OCT eran las cualidades internas, si estamos frente a una lesión homogénea o heterogénea y también por medio del OCT se pudo medir el espesor aproximado. En cuanto a la autofluorescencia, lo que se tuvo en cuenta es la presencia, la localización y la extensión de la lesión y si es que estábamos frente a una lesión hipoautofluorescente o hiperautofluorescente, porque eso me determinaba si es que tenía el pigmento naranja del hipofuxina. Otra de las imágenes multimodales que se utilizaron fue la ultrasonografía, como dijimos, el B-scan, que lo que básicamente trataba de medir o de ver era la configuración que presentaban estas lesiones y por medio del A-scan lo que se determinaba era la reflectividad que presentaban estas lesiones. Y estas son algunas de las imágenes que publicaron de los pacientes. Acá, por ejemplo, estamos frente a un nevus que tiene un alto riesgo porque vemos que en el OCT hay presencia de fluido subretinal. También a la autofluorescencia vemos que estamos frente a una hiperautofluorescencia que nos habla de la presencia de pigmento de lipofuxina y en la ecografía modo D vemos una imagen plana sugerente de un nevus que presenta alto riesgo de transformación a melanoma que se encuentra superior al nervio óptico. Esta también es otra de las imágenes de los pacientes en los cuales tenemos un nevus de alto riesgo que también presenta un fluido subretinal también presenta una hiperautofluorescencia sugerente de la presencia de pigmento de lipofuxina y en la ecografía de modo D vemos una imagen que tiene un aspecto de domo sugerente también de que tiene una alta probabilidad de que pueda transformarse a un melanoma. En cuanto a los resultados de este estudio tenemos que las características demográficas que presentaron estos pacientes es que tenían una edad media de 60 años aproximadamente la raza blanca fue la que se vio más afectada en cuanto al sexo el sexo femenino fue el más prevalente y de los 3.334 pacientes 156 también presentaban asociados a estas lesiones un melanoma en la piel 90 pacientes del total de los estudiados desarrollaron un melanoma uveal y vale destacar que la mayoría de los pacientes presentaban una buena agudeza visual al momento del examen en cuanto a las características del tumor como dijimos anteriormente muchos presentaban una buena agudeza visual entonces eso nos hablaban de que la mayoría de estos pacientes no presentaban síntomas en cuanto a la localización la localización más frecuentemente encontrada era a nivel macular en cuanto a la localización anteroposterior lo que el 60% de estas lesiones se encontraban entre la mácula y el ecuador y el diámetro basal medio aproximado era de 4.6 milímetros dentro de estos nebos los pigmentados eran los más frecuentes en cuanto a las características de las imágenes multimodales vemos que la presencia de fluido subretinal se presentó en 172 de los 3.428 nebos también vimos edema de retina por encima del nebos la presencia de drusas la presencia de atrofia del EPR pero en la minoría de los nebos estudiados en cuanto a la configuración de la superficie vista por OCT el aspecto de domo se vio en 1912 de los 3.428 nebos estudiados y la localización del nebos fue más prevalente en la coroides externa en cuanto a la apariencia que presentaban estas lesiones tenían una apariencia plana a la ultrasonografía en el mayor porcentaje de los casos bueno dijimos que dentro de todos los estas lesiones que se estudiaron que se estudiaron 90 desarrollaron melanoma y tuvieron un crecimiento absoluto del diámetro basal aproximadamente de 2.4 milímetros también tuvo un espesor medio de 1.1 y se vio que tanto a nivel del OCT como a nivel de la autofluorescencia presentaron un incremento a nivel del OCT del fluido subretiniano y a nivel de la autofluorescencia del pigmento naranja sugerente de la presencia de lipofuxina bueno y con todos estos parámetros lo que se pudo determinar fueron dos dos estimaciones una de las estimaciones que se determinó es la de Kaplan y Meijer que determinaban el porcentaje o la probabilidad que tenían estos pacientes que presentaban nevus coroideos de desarrollar melanoma en diferentes años acá vemos que a los 10 años tuvieron una probabilidad de aproximadamente 13.9% de desarrollar melanoma de coroides y esta es una una tablita bastante importante en donde habla de las variables más importantes que tuvieron en cuenta este estudio que tuvieron en cuenta una mnemotecnia que anteriormente mencionó Vero que es el de To Find Small Ocular Melanoma Doing Imagine en donde la T significa Thickness que es el espesor que era medido por medio de la ultrasonografía la F que es la presencia de fluido subretinal que era medido por medio de los CT la S que viene de síntomas que era medido por el cartel de Snellem la O que viene del pigmento naranja que era visto básicamente por la autofluorescencia luego la M que habla de la reflectividad del melanoma que era medido por medio de la ultrasonografía y el Doing Imagine que es la D viene de diámetro que era medido por medio del retinógrafo por medio de la fotografía color usando todas estas variables entonces ellos pudieron estimar la estimación de Kaplan y Meijer a los 5 años para que ellos dependiendo de que tengan o no este tipo de variables y dependiendo de la cantidad de variables que presentaban estos nebus se pudiera estimar la probabilidad de poder desarrollar o sea de poder transformarse los nebus a melanoma de coroides y se vio que cuanto mayor cantidad de características feas o de estas variables que mencioné presentaban tenían mayor probabilidad de transformarse de nebus a melanoma entonces como conclusión en este análisis la imagen multimodal fue capaz de detectar factores de riesgo para la transformación del nebus en melanoma incluido el grosor mayor a 2 milímetros medido por medio de la ultrasonografía la presencia de líquido subretiniano medido por OCT síntomas como pérdida de visión medido por el cartel de Snellem la presencia de pigmento naranja medido por o visto por medio de la autofluorescencia y el vacío ecográfico del melanoma que es la presencia de la baja reflectividad que presentan este tipo de lesiones medido por medio de la ultrasonografía y también lo que se tuvo en cuenta es el diámetro de aproximadamente igual o mayor a 5 milímetros que era medido por medio de la fotografía a color obtenida por la retinografía y lo que se tuvo en cuenta como vimos en el último cuadro es que el número creciente de factores de riesgo imparte un mayor riesgo de transformación del nebus coroide a melanoma que eso fue medido por medio de las estimaciones de Kaplan y Meijer y también determinaron un cociente de riesgo HR que básicamente también decían lo mismo que Kaplan y Meijer que cuanto mayor cantidad de estas variables presentaban los nebus tenían mayor probabilidad de que puedan convertirse a melanoma eso es todo hola hola sí súper bien Rebeca excelente sí excelente Rebe la suerte la fortuna que tenemos en el hospital que contamos con todos estos métodos auxiliares de diagnóstico para realizar la documentación ya sea la ecografía o CT autofluo entonces tener esa disponibilidad de métodos auxiliares es fundamental sobre todo para estos casos que son un poquito difícil diferenciar si estamos frente a un nebus o melanoma de coroides entonces brillante la presentación Rebe gracias realmente muy interesante y es muy interesante la forma que que la doctora también puede estematizar el diagnóstico diferencial que es muy difícil y si me permiten yo quiero repetir algo que dijo Rebeca no más pero si me permiten compartir pantalla creo que Rebeca tiene que dejar de compartir para que yo pueda ahí creo que dejé de compartir ya a ver esta es o sea esto es esto está copiado de una presentación de una de las últimas presentaciones de Carol Schilt que es lo que Rebeca acaba de decir verdad que esta es la neumotecnia de las características to find small ocular melanoma doing imaging que son las las seis características que Rebeca ya había dicho y lo importante también que también ella dijo con respecto al pronóstico pero está esquematizado en esta esta diapositiva es de la doctora Schilt que se establece un una un porcentaje de transformación maligna a los cinco años también el riesgo dependiendo del número de elementos que nosotros encontremos dentro de las características del melanoma entonces tenemos una tenemos una estimación del pronóstico de las lesiones nada más quería compartir esto que son que son diapositivas de la propia doctora Schilt probablemente sobre el mismo trabajo que presentó Rebeca y otro punto doctor que quiero agregar a eso es que ella también mencionó es el cambio cuando una lesión pasa de dos milímetros a tres como este cambio hace que aumente muchísimo el riesgo de transformación a melanoma eso también es un dato que ella recalcó y que bueno se reprodujo en el estudio pero tal cual tal cual esa tabla es muy importante muy bien excelente y si les parece entonces vamos a dar la palabra a la doctora Laura quien nos va a hablar sobre el manejo de el manejo actual del melanoma de coroides ok un minuto Bueno, primero quiero agradecer antes que nada a la doctora Verónica Castillo y al doctor Pablo Sibis por invitarme esta noche a poder compartir con ustedes. Realmente es un honor y las presentaciones fueron excelentes, así que no tengo mucho más que agregar a lo que las doctoras presentaron, pero sí hay ciertos puntos interesantes que después vamos a comentar. Yo les voy a, bueno, traté de hacer un resumen del manejo actual del melanoma de coroides. En base a mi experiencia, afortunadamente aquí no tenemos todos los recursos, pero bueno, algún día esto espero que pueda cambiar y que podamos ir adelantando y avanzando en este tema. Entonces, ahora sí, que cerré mi presentación sin querer. Bueno, entonces, hablando un poquito, estas son unas imágenes, estos son casos clínicos con los que yo me encontraba día a día durante el fellowship. Como ya había explicado la doctora Rebeca y como ya había hablado también la doctora Verónica de las características y de cuándo estamos, nos enfrentamos ante un melanoma, ante un nevus, ante una lesión croidea indeterminada. Yo con esta imagen, este es un paciente que lo veníamos controlando desde el 2006, le hacíamos retinografías seriadas, lo íbamos controlando cada año, fui más o menos guardando, no acá, la de 2007, 8, 9, 10, porque eran básicamente similares, hasta la retinografía del 2013, donde vemos aquí una lesión melanocítica, sí tiene pigmento naranja en la superficie, de plana, aquí tiene otra lesión pequeña adyacente, tiene bastantes cambios crónicos como la metaplasia del epiterio pigmentario y este paciente dejó de acudir a sus controles anuales y en mayo del 2015 nos viene con esta lesión ya bastante, bueno, bastante aumentada de tamaño ya con un melanoma conformado de champiñón, ya que atravesó la membrana de Brut. Este paciente fue tratado con braquiterapia, pero esto es solamente, con esta diapositiva quiero enfatizar que debemos hacer los controles de estos pacientes, aunque las lesiones tengan, sean lesiones pequeñas, entonces aunque sean lesiones pequeñas, que no dé mucha duda, bueno, 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 ¿Vero? ¿Veronica? Y aquí estoy, Lauri, te abro tu presentación. Vos pasás mi diapositiva, ¿eh? Bueno, a ver si... Ok, me avisas. No importa. A ver, no, creo que no, ¿eh? Bueno, entonces, entre las opciones de tratamiento actuales podemos citar la observación, la radioterapia en sus dos formas que son la teleterapia y la braquiterapia, luego tenemos la termoterapia, la resección quirúrgica y por supuesto la nucleación. Y puse también esta última modalidad terapéutica que ahora está en ensayo justamente en el grupo de Filadelfia con los SHIELDS, que consiste en la inyección intravitra de una nanopartícula viral que luego se reactiva con un láser oftálmico y estas partículas virales actúan directamente sobre las células tumorales. La doctora SHIELDS justamente en el último webinar comentó que realmente están tratando melanomas pequeños y con resultados realmente alentadores. Entonces, pero antes de comentar un poquito, de ir profundizando un poco en las diversas modalidades terapéuticas, la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿cuál es la ventaja entre la nucleación y la radiación? O sea, ¿realmente estamos eliminando o mejorando la supervivencia de los pacientes? ¿Realmente la radiación, el tratamiento con radiación mejora o no mejora la supervivencia de estos pacientes? Entonces, para esto, este estudio que es el COMS, fue realmente el primer estudio multicéntrico randomizado en donde participaron 43 centros y entre ellos participó el hospital donde yo hice mi formación, donde participaron 2.524 pacientes. Entonces, realmente este estudio fue como que cambió un poco la perspectiva y el paradigma en el tratamiento del melanoma ocular. Brevemente, el estudio fue dividido en tres, los pacientes fueron divididos en tres grupos, o sea, las lesiones divididas en lesiones pequeñas que tenían una altura menor a 2.5 milímetros y a una base entre 5 a 16 milímetros. En los tumores medianos, con una altura de 2.5 a 10 milímetros de altura y una base menor a 16 milímetros. Y los tumores grandes, con una altura mayor a 10 milímetros o de una base mayor a 16 milímetros. Entonces, los pacientes fueron divididos en estos tres grupos. En el grupo de lesiones pequeñas, de melanomas pequeños, esa rama se observó, fue un estudio observacional. En los pacientes con melanomas de tamaño mediano, se dividió en dos ramas, en los pacientes que recibieron enuclación y los pacientes que recibieron tratamiento con placa de yodo 125. Y en el grupo de los melanomas grandes, también los pacientes, una rama de los pacientes que recibieron como tratamiento enuclación y otros, en el otro grupo, los pacientes que recibieron radiación externa previa a la enuclación. Entonces, ¿qué es lo que se observó? ¿Cuáles fueron los resultados? Que en el grupo de los melanomas pequeños, se encontró un crecimiento de 30% de estos tumores, crecieron a los 5 años. O sea, que pasaron de un tumor pequeño a un tumor mediano. Y que la mortalidad asociada al melanoma en este grupo de pacientes a los 5 años fue de 1%. En el grupo mediano, no hubo una diferencia significativa en la supervivencia de estos pacientes entre la nucleación y la brachyterapia. Y la mortalidad asociada al tumor en ambos grupos fue similar a los 5 años. Y en los tumores grandes, se vio en los pacientes que recibieron irradiación pre-nucleación, no mejora la sobrevida de los pacientes en los primeros 8 años. Y también que la mortalidad asociada al melanoma es del 27% a los 5 años en ambos grupos. Entonces, a partir de aquí es que ya en un lugar, en la mayoría de los centros que cuentan con la brachyterapia, entonces se convirtió en el tratamiento estándar. En los casos, en los tumores pequeños, en los tumores medianos, y muchas veces en tumores grandes. Entonces, de este estudio también surge una opción que podemos poner, podemos discutir, de observación. Observar. Si tenemos una lesión pequeña, plana, un milímetro, 1,5, o menor a un milímetro, aquí como en este ejemplo, que tiene pigmento naranja en la superficie, entonces podemos observar, podemos siempre explicando al paciente los riesgos que existen y siempre si el paciente puede acudir a la consulta, obviamente lo hacemos una observación seguida por lo menos cada tres meses. Entonces, para lesiones pequeñas, una opción válida es la observación. Entonces, cuando hablamos de radioterapia, tenemos dos formas de radioterapia. La braquiterapia, que consiste en deliberar la radiación propia sobre el tumor. O sea, la fuente de radiación se coloca directamente sobre la lesión. Y la teleradioterapia, en donde la fuente de radiación llega, está alejada del tumor. Entonces, como expliqué aquí, como acabo de explicar, entonces, la braquiterapia, aquí vemos cómo, durante la cirugía, al insertar la placa, nosotros utilizamos la transiluminación para localizar el tumor y poder colocar la placa exactamente sobre la lesión. Hay diferentes isótopos, pero los más frecuentemente usados son el rutenio, 106, y el yodo, 125. Las placas de rutenio se utilizan más en Europa y las placas de yodo se utilizan más en Norteamérica y en América en general. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, estas son las placas de yodo. Las placas de yodo tienen una forma circular, cóncavo-convexa, que tienen unas orejuelas por donde realizamos la sutura a la esclera. Por aquí, a través de estas orejuelas, nosotros, a través de las orejuelas, nosotros suturamos la placa a la esclera. Las placas vienen de diferentes tamaños. Nosotros contábamos con placas desde 12 milímetros hasta 22 milímetros de diámetro. Por lo tanto, podíamos tratar pacientes de hasta 18 milímetros de base. También la placa consta de un molde de silicona. En este molde de silicona es donde las semillas radiactivas se insertan. Una de las ventajas, y claro, la placa está hecha de oro, que es lo que previene que la radiación es como una protección para... Disculpen que me imputo ahora, ¿no? Bueno, para que, obviamente, prevenir que la radiación se concentre en la radiación en la placa. Otras alternativas que tenemos o otros diseños de la placa consisten en estas placas que tienen un notch. Pero yo creo que vos podrías abrir mi presentación. ¿Dejá de presentar? Sí, espérame. Igual, es que mi pantalla... A ver... ¿Dejá de compartir ahí, o no? Ahí creo que yo ya estoy compartiendo, Laura. Ah, ok. Ok. Entonces... Me voy avanzando. Sí, sí. Bueno, yo te digo. Entonces, estas semillas radiactivas, la ventaja que tiene la placa de iodo contra la de rutenio es que estas semillas radiactivas son, primero, que son reutilizables y que uno puede moldear o uno puede, sí, uno puede moldear las semillas radiactivas en donde nosotros queremos concentrar la radiación. Otra ventaja es que justamente como estaba comentando antes, es que tenemos la posibilidad también de tratar tumores que son yux tapapilar. Por lo menos en nuestra experiencia, en nuestro centro, nosotros tratábamos tumores de hasta 180 grados con cercanía del nervio o que involucraban el nervio hasta 180 grados. Entonces, para eso utilizábamos esta placa con este notch que hace que podamos tener una mejor colocación de la placa y que el nervio no sea un obstáculo porque muchas veces la localización de las placas en tumores posteriores puede ser difícil, sobre todo si son tumores amelanóticos donde realmente no podemos visualizar con la transindominación, tenemos que usar, tenemos que marcar los márgenes con oftalmoscopía indirecta. Entonces, esto es realmente algo que con la placa de rutenio no podríamos realizar. Sí, pero la siguiente por favor. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la dosis? Esto realmente lo realiza el físico junto con el radioterapeuta. Obviamente, para poder realizar el tratamiento tiene que haber un equipo multidisciplinario que el oncólogo ocular, el radioterapeuta y el físico. Entonces, la dosis se calcula por un sistema, por un software que calcula, que hace como un modelo virtual de las diferentes dosis que van a afectar a cada estructura, ya sea del tumor, a cada nivel del tumor y también en las estructuras adyacentes al tumor. Entonces, la dosis objetivo es alcanzar una dosis de 85 grays en el apex del tumor. Algunos podemos decir entre 70 a 100, pero la Sociedad Americana de Brachyterapia entonces y con el COMS se estableció como una dosis de 85. O sea, ese es el objetivo. La siguiente, Vero, por favor. En cambio, la placa de rutenio es una placa que está cubierta por plata y que en el interior de la placa se encuentra el material radioactivo. Entonces, nosotros no podemos modificar, no podemos jugar con las semillas radioactivas para y hacerlo como específica para cada tumor. Otra desventaja que tiene es que solamente alcanza tumores hasta 5 milímetros de altura. Bueno, algunos dicen 6, 7, pero en general hasta 5 milímetros. no se pueden tratar tumores muy altos. Pero sí tiene la ventaja de que como es más finita, o sea, un milímetro en comparación con 3 o 4 milímetros que tiene la placa de yodo, entonces, a veces es más fácil, resulta más fácil hacer la inserción de la placa y en ocasiones, en la mayoría de las veces, no es necesario hacer la desinserción de los músculos, que con la placa de brachyterapia es lo que normalmente hacemos, dependiendo de la localización del tumor. Otra ventaja que puede tener la placa de rutenio es que tiene un efecto o un efecto penumbra menor que la placa de yodo 125, que tiene más energía y penetra más alrededor, o sea, sí, penetra más alrededor de las estructuras adyacentes al tumor, por lo que puede haber mayor riesgo de complicación, que ya hablaremos en un momento. Siguiente. Bueno, esta es una tabla solamente que compara los tres isótopos más utilizados. La vida media, una cosa interesante de mencionar es que la vida media de la placa de rutenio es de más de un año, 373 días, en comparación con la placa de yodo, que son casi 60 días. Como ya les comenté antes, con la placa de yodo podemos tratar tumores de mayor altura y los daños colaterales sí, son mayores en las placas de yodo que en la de rutenio y también las placas de rutenio son un poco menos costosas que la de yodo. Siguiente. Bueno, este es un paciente con un melanoma que fue tratado en julio del 2016. Siguiente, Vero, esta es la foto con el Whitefield. Lo que quiero recalcar aquí o realzar es la diferencia, por eso nosotros siempre cuando estamos ante un tumor pedimos ambas fotografías. la de Whitefield que te da como una una visión más panorámica de la localización del tumor, de la extensión del despedimiento de retina subativo cuando existe, pero el color, la coloración de la lesión no es la verdadera cuando estamos frente a la fotografía de campo amplio. Siguiente, Vero, por favor. Bueno, este es un y este es luego de dos años del tratamiento con braquiterapia. Podemos ver realmente la buena respuesta, estos son cambios típicos que se ven después de cierto tiempo, generalmente a partir del año, año y medio, inclusive hasta dos años podemos ver los efectos de la radiación en el tumor. por ejemplo aquí el cambio de pigmentación, ver esto nos gusta, cuando vemos que está negro más oscuro estamos tranquilos, cuando vemos también aquí la atrofia coreo-retiniana también, todos esos son signos que nos dicen que el tumor fue tratado y bueno, que podemos estar tranquilos. Siguiente por favor. Este es otro caso, este es un paciente también que fue tratado en el 2015 y esta es la foto del 2017, así podemos ver la reducción considerable del tamaño de la lesión. Siempre es importante comentar al paciente y explicarle porque siempre pregunta ¿y el tumor desaparece? No, no desaparece. Si nosotros esperamos ver una reducción del tamaño aunque a veces no se ve o se ve después de un largo tiempo pero eso tampoco nos alarma o sea toda vez que el tumor no crezca entonces podemos decir que estamos con una buena respuesta por eso los controles de estos pacientes tienen que ser de por vida pero es importante recalcar al paciente porque preguntan ¿se ve todavía la lesión? ¿se ve desaparece? entonces explicarles que no desaparece que siempre va a estar ahí pero que le decimos que está inactivo que está muerto que está quemado a ver otra la siguiente por favor bueno otra forma de radiación que nosotros utilizábamos mucho es la radiación estereotáctica esta es una forma de radiación es una forma de radiación externa de teleterapia y es consiste en la emisión de fotones en este caso el paciente la lesión se localiza por resonancia o por tomografía computarizada se localiza la lesión con exactitud para eso también se utilizan simuladores y el paciente se realiza el tratamiento normalmente nosotros lo hacemos en sesiones o sea dosis fraccionadas como le llamamos en el caso de la radiación estereotáctica la dosis en el apex del tumor debe ser de 70 no de 85 como en el caso de la 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 terapia entonces lo que hace el el LINAC con que son los aceleradores lineales lo que hacen es que emiten una serie de aces de 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 fotones en este caso que impactan directamente sobre el tumor es muy preciso pero la 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 radiación digamos el efecto es mucho más importante y eso quiere decir que el daño a las estructuras adyacentes también por lo cual con este tipo de radiación vemos más mayor incidencia de efectos colaterales por radiación en qué casos otra cosa otro dato importante es que el paciente cuando se hace las sesiones de 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 terapia el paciente debe estar inmovilizado hay diferentes tipos de inmovilización que se utilizan en nuestro centro teníamos como una máscara una máscara que está bueno hecha a medida donde el paciente con eso el paciente tiene que estar con la cabeza muy muy fija y tiene que estar mirando que es como una cámara que que está encima del ojito que esa cámara aparte de decir la paciente dónde debe de localizar la mirada también detecta cada movimiento que realiza el ojo entonces ante cada movimiento del ojo la máquina automáticamente para entonces es bastante precisa si este sí vemos mayores efectos colaterales y en qué casos particulares nosotros usamos usamos en tumores que son yuxa papilares o que abrazan al nervio óptico en más de 180 grados y también en el caso de recurrencias en casos de recurrencias posteriores como alternativa a la nucleación nosotros usamos este tipo de radiación y realmente este trabajo presentamos en el 2018 en el mundial de oftalmología y de los 15 pacientes que fueron 15 pacientes con recurrencia posterior del melanoma previamente tratado con paraquiterapia sometidos a radiación estereotáctica conseguimos un 100% de control del tumor hasta los 3 años en ese momento teníamos 3 años de seguimiento entonces siguiente Vero por favor bueno este es un ejemplo de un tumor tratado con radiación estereotáctica esta foto aquí de la izquierda es la foto al diagnóstico en este caso el paciente era un paciente con comorbilidades donde no la cirugía o sea someterlo a dos cirugías con anestesia general porque nosotros lo hacemos bajo anestesia general lo hacíamos el protocolo que seguimos ahí entonces en este caso se decidió hacer radiación estereotáctica y esto fue a los seis meses de tratamiento entonces ven como bueno aquí podemos ver inclusive que después del tratamiento desarrolló un un despedimiento de retina oxidativo que eso también puede ocurrir no alarma se puede es frecuente digamos entonces solamente quiero con esta foto y mostrarles que los cambios luego del tratamiento ocurren lentamente o sea no es que vamos a ver a corto plazo un cambio muy importante en la composición del tumor o en las características siguiente por favor bueno este es otro paciente con un melanoma siguiente por favor con un melanoma que envolvía más de 180 grados alrededor del disco es un melanoma melanótico entonces en este caso también decidimos optar por la radiación esterotáctica fraccionada a ver siguiente pero por favor bueno una vez que se realiza el tratamiento vienen las complicaciones ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes? la catarata la retinopatía por radiación el glaucoma neovascular y la neuropatía óptica por radiación estas complicaciones normalmente aparecen al año año y medio después del tratamiento no son inmediatas depende mucho depende muchísimo de la localización del tumor los tumores más posteriores más cercanos a la fobia o al disco tienen mayor chance de 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 que a la larga tengan radiación retinopatía por radiación maculopatía edema macular neuropatía óptica pero los tumores que son más anteriores los tumores más periféricos entonces tienen mayor riesgo de desarrollar una catarata y también inflamación inflamación de semento anterior también puede ser inflamación pequeña inflamación en vitrea no tan frecuente pero puede ocurrir y una de las complicaciones más temibles o que puede ocurrir como ya les comenté más frecuentemente con la radiación estereotáctica es el glaucoma neovascular pero ahora realmente también Carol Shields hace poco también estuvo mostrando o comentando y tratando los resultados de un estudio donde ella hace profilaxis de la maculopatía o de retinopatía por radiación desde el tratamiento con inyecciones intravitrias en intervalos de cada cuatro meses con resultados bastante alentadores no todos los pacientes desarrollan estas complicaciones ya les mencioné antes que sobre todo la localización del tumor es muy importante el tamaño del tumor a mayor tamaño mayor radiación y por supuesto mayor daño colateral a las estructuras adyacentes otra opción disponible es la termoterapia transpupilar antes realmente en los 80 o a principios de los 90 se usaba mucho para tratar melanomas pequeños de 5 6 milímetros de base sobre todo de pequeña altura 1 1,5 hasta 2 este láser el láser transpupilar de 210 nanómetros tiene una penetración de 3 hasta 4 milímetros y realmente se vio que tratando tumores pequeños con TTT se vio que tenía un alto riesgo de recurrencia nosotros actualmente o sea en nuestro centro nosotros realizábamos TTT y lo que realmente la mayoría realiza ahora básicamente cuando hay una recurrencia en los márgenes posteriores post-brachiterapia como es en este caso en este caso de la foto de la derecha un paciente que fue tratado con brachiterapia y que luego al cabo de 5 años realizó perdón al cabo de 4 años de tratamiento realizó una pequeña recurrencia así como lo pueden ver en la imagen del tumor hacia la arcada vascular temporal superior es donde es más visible la recurrencia del tumor entonces en recurrencias planas nosotros podemos intentar hacer el tratamiento con la termoterapia transfupilar y para lo que usamos también es como un tratamiento adyuvante en los melanomas que son yux tapapilares en donde usamos la placa que tiene el notch que tiene la muesca y reforzamos inmediatamente de la brachiterapia al cabo de 2 semanas empezamos 3 o 4 sesiones de TTT en el borde más posterior o sea en el borde adyacente al disco siguiente el tratamiento quirúrgico el tratamiento quirúrgico tenemos dos opciones o sea la recepción transescleral digamos o la endorresección el tratamiento quirúrgico es eligiendo el caso es una alternativa buena o sea en los casos y en las series descritas realmente se ve muy buen control tumoral siempre se hace luego una brachiterapia por cualquier resto celular que pueda quedar en la esclera en el caso de que se haga una endorresección pero siempre está la duda del riesgo de que si pueda haber como es una sobre todo la transesferal como es una cirugía bastante cruenta digamos hay temor o está la duda de que podamos nosotros ocasionar una siembra orbitaria por ejemplo no es una opción nosotros realizamos sobre todo endorrecepción siguiente por favor nosotros realizamos endorrecepción en pacientes que tenían buen estado general en tumores de bastante altura 14 milímetros donde con placa por ahí estamos muy justos porque nosotros con la placa de hígado tratamos lesiones hasta 13 milímetros de altura hasta 18 19 milímetros de base entonces en tumores ya de 14 ya muy muy altos en un paciente con buen estado general con buen pronóstico o tenemos mucho mucha tenemos alternativa o de conservar la visión entonces en esos casos nosotros hacíamos endorrecepción o a veces en tumores de que debutaban con tumores que debutaban con hemovitrio donde sí sabíamos que estaban localizados en el polo posterior estaban más bien en la periferia sobre todo en el cuadrante nasal sí es una opción la endorrecepción pero eso también requiere de un cirujano con experiencia y también siempre siempre luego de la endorrecepción debemos de hacer una braquiterapia pero realmente tiene bastante buen buen resultado y en los estudios publicados en las series en los reportes de casos también se ve realmente que no hay una menor sobrevida en estos pacientes o sea que no hay una diferencia en la sobrevida en el pronóstico vital del paciente o que desarrollaron estos pacientes desarrollaron metástasis a diferencia de otras a diferencia de la braquiterapia o de la terapia externa entonces es una opción que eligiendo el caso es una opción válida seleccionando bien el paciente siguiente y por supuesto la enuclación siempre es una opción terapéutica válida sobre todo por supuesto en un lugar en nuestro caso donde no tenemos otra opción o si en los tumores grandes o en los tumores que tienen una recurrencia o en pacientes que desarrollaron un glaucoma neos vascular un ojo ciego doloroso luego de tratamientos conservadores con braquiterapia o con radiación externa entonces la enuclación por supuesto que sí es una opción válida siguiente este es un paciente que fue nucleado un paciente con un tumor grande con un defendimiento de retina total tenía muy baja audiencia visual entonces ya se decidió enuclación era un tumor que sería creo que tenía 18 19 milímetros podíamos o sea se puede a ver se puede se puede hacer braquiterapia pero en este caso ya era tenía un defendimiento de retina total baja visión y ya un señor mayor entonces decidimos fue decidido nuclear siguiente entonces en resumen lo que yo quería transmitirles es que existen en la actualidad buenas opciones terapéuticas o sea alternativas terapéuticas a la nucleación con muy buenos resultados y que no tenemos en donde no se observa una una diferencia significativa en cuanto al pronóstico o en cuanto a la supervivencia del paciente y es fundamental como ya hablaron como ya habló Rebeca el diagnóstico temprano es importantísimo primero porque bueno se correlaciona con un mejor pronóstico de vida para el paciente menor lesión menor tamaño del tumor tiene menores chances creemos que tiene menores chances de que se produzca más tarde metástasis así que es importante siempre hacer un fondo de ojo siempre controlar las lesiones las lesiones los nebus no dejar de controlarlos porque a veces inclusive con lesiones muy pequeñitas lesiones que uno dice bueno podemos controlar a veces bueno puede ir en contra del paciente si es que no le damos esa importancia o sea que por favor estos pacientes deben ser controlados y eso es todo muchísimas gracias muchísimas gracias laura excelente presentación yo creo que aprendimos muchísimo escuchándote está abierto está abierta la discusión y las preguntas para quien quiera quiera hacerlo a mí me gustaría hacer una pregunta yo sé que abordaste más el tema del manejo pero ¿qué papel cumple la punción hoy día en el en cuanto al diagnóstico y el pronóstico de los melanomas digo la punción de cámara anterior e inclusive la punción directa de la lesión sí sí así bueno la la biopsia la punción aspiración con aguja fina nosotros la hacíamos más para pronóstico realmente en raras ocasiones raras ocasiones hacíamos en lesiones estas lesiones indeterminadas si no sabemos si va es un un nebus si si puede convertir a melanoma lesiones pequeñas y a veces el paciente nosotros le explicábamos la alternativa le explicábamos que podíamos hacer una biopsia una biopsia diagnóstica que nos iba que nos va a decir si es una lesión melanocítica y si esa lesión melanocítica tiene el riesgo o no tiene el riesgo o sea tiene la capacidad de en un momento desarrollar metástasis sistémicas entonces la punción aspiración con aguja fina nosotros la hacemos en la mayoría de los casos ya casi en todos los pacientes que trataban que se van a someter al tratamiento de brachiterapia nosotros ofrecemos el análisis genético nosotros usamos el análisis citogenético no el gene expression profile sino las alteraciones cromosómicas entonces que que es lo que o sea que nos dice o sea que ventajas tiene saber si estamos ante un melanoma de bajo riesgo para hacer metástasis o un melanoma de alto riesgo de hacer metástasis entonces uno se puede preguntar ¿de qué me sirve saber si igual la sobrevida o si no tengo nada que hacer si sé que va a desarrollar metástasis cuál es el valor de saber por un lado puede bueno pensarlo así nos puede podemos discutir pero en nuestra en nuestra experiencia nosotros a los pacientes de alto riesgo ya eran derivados inmediatamente al oncólogo y eran en nuestro centro hay muchísimos ensayos ensayos clínicos con droga entonces estos pacientes son remitidos al oncólogo clínico y para una primero una evaluación sistémica muy de cerca cada tres meses y con qué básicamente con resonancia de abdomen o sea resonancia magnética abdominal ya que la mayoría de las metástasis el 99% van al hígado entonces sí tiene y aparte tiene un valor importante en el pronóstico porque nos hace diferenciar un melanoma que puede hacer metástasis y un melanoma alto riesgo de hacer metástasis en qué momento hacemos nosotros la punción nosotros hacemos la punción transescleral en la mayoría de los casos a no ser que sean lesiones muy pequeñitas de dos milímetros de altura donde lo hacíamos transvitrea inmediatamente antes de la inserción de la placa es cuando hacemos la punción la aspiración directamente de la lesión y eso se lleva al análisis genético también está la pequeña observación que cuando tenemos cuáles son las alteraciones genéticas más importantes la pérdida del cromosoma 3 la monosomía del cromosoma 3 y la ganancia del AQ del cromosoma 8Q entonces estos dos cuando un paciente o cuando el tumor presenta estas características muy alto riesgo de que desarrolle metástasis a veces eso también un poco angustia al paciente porque claro yo tuve casos en que los pacientes me decían doctora no sé para qué cambió mi vida desde que yo sé que tengo un tumor que en cualquier momento puede hacer metástasis entonces bueno es un poco lo que estamos expuestos o cuando tenemos que hablar con el paciente explicarle pero es muy útil es muy útil o sea realmente eso lo hacemos ya casi todos los pacientes pre-tratamiento y directamente de la lesión doctor en el tumor perfecto Martina Ruda pregunta si en Paraguay hay posibilidad de poner placas yo creo que sí creo que hay posibilidades todavía tengo esperanza sí es que a ver realmente no es es caro es caro y nuestra nuestro volumen de pacientes no es tanto eso es cierto porque hay muchos colegas que me dicen pero si aquí hay uno dos tres sí pero hay que tener en cuenta que tampoco no agregué mi presentación que la brachyterapia no usamos solamente para melanoma también usamos para retinoblastoma en seleccionados casos usamos para mangiomas coroideos circunscritos activos usamos para tumor vasoproliferativo usamos para lesiones de superficie carcinomas escamosos de superficie con invasión escleral usamos para melanoma de conjuntiva también con invasión escleral o sea no solamente lo utilizamos o no solamente lo podemos utilizar en el melanoma bien la doctora Miriam Cano pregunta ¿qué incidencia de retinopatía por radiación tenían en tumores de más de 8 milímetros de altura ya que el CON solo hacía brachyterapia hasta 8 milímetros de altura perdón ¿cuál es la pregunta? si es que ¿qué incidencia de retinopatía por radiación tenían en tumores de más de 8 milímetros de altura el CON solo hacía brachyterapia hasta 8 milímetros sí 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 y realmente la incidencia de retinopatía por radiación tiene como ya expliqué tiene mucho que ver con el tamaño y la localización del tumor puedo decir que entre 40 45% de los pacientes con un volumen o con un tumor grande van a desarrollar retinopatía por radiación sobre todo si están localizados cerca de la mácula y del nervio o sea en el polo posterior sí o sea es más o menos igual o sea no hay un cambio o sea obviamente a mayor tamaño del tumor mayor dosis mayor radiación da un sí entonces sí sigue siendo la misma o sea no es que hay un cambio entre 8 a 10 que tiene más incidencia pero eso depende mucho también del paciente porque somos pacientes con tubores relativamente periféricos de gran tamaño y jóvenes relativamente jóvenes bastante bien por bastante tiempo o sea que depende mucho pero es frecuente es frecuente o sea nosotros le avisamos al paciente que probablemente de aquí a unos años nos encontremos con estas complicaciones Muy bien la doctora Cristina Romero pregunta si se utiliza el PET-CT cuando hay dudas diagnósticas aquí en el país ¿el qué? PET-CT Bueno otra cosa que quería hablar con respecto no no nosotros bueno aquí en Paraguay no 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 sé no 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 sé no no me encontré con ningún cosa pero nosotros no usábamos de hecho nosotros ni siquiera pedimos resonancia que veo que aquí es bastante frecuente no 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 resonancia orbitaria no 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 es muy útil realmente PET-SCAN tampoco no 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 normalmente no se no se pide ¿y ecografía intraoperatoria para colocar las placas? Sí ecografía en en muchos centros para corroborar la posición de la placa utilizan ecografía intraoperatoria y es totalmente válido en nuestro centro no nosotros realizamos tras iluminación y corroboramos con oftalmoscopía indirecta no 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 utilizamos ecografía intraoperatoria pero es totalmente válido o sea esto ya depende de cada de cada centro aquí en Buenos Aires lo hacen creo eh eh usan ecografía intraoperatoria perdón no se 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 cada cuánto tiempo perdón cada cuánto que 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 cuando 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 ustedes me escuchan es que a mí yo no 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 escucho si te escuchamos bien lauri si es que yo no lo escucho al doctor Pablo es que no se me corta no 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 entendí la pregunta no no o sea lo escuché creo que el doctor Pablo ahí voy ahí está ahora estoy de nuevo me no sé si escuchó la pregunta es en un paciente que fue sometido a brachyterapia cómo es el plan de seguimiento cada cuánto tiempo y con qué estudios bueno seguimos al paciente cada tres meses el primer año y en cada visita ecografía retinografía fotos ecografía fundamental en cada visita cada tres meses los primer el primer año o podemos hacer tres meses tres meses y luego cada seis meses pero hasta los primeros cinco años debemos hacer un seguimiento cercano por lo menos cada seis meses luego podemos ir los otros cinco años podemos hacer un seguimiento anual pero los primeros cinco años son fundamentales y siempre con ecografía y retinografía básicamente Laura si a no ser que surjan complicaciones bueno tengamos que pedir si queremos ver si tiene un edema macular o CT o angio CT o angiografía bueno eso ya dependiendo pero el seguimiento del tumor ecografía y retinografía muy bien perdón porque estoy con un problema de señal ¿me escuchan? sí en los angiogénicos en el manejo de los pacientes de coroides en que se tiene ascensión de angiogénicos con terapia acuadil no entendí la pregunta es que se entrecorta mucho doctor no sé soy la única hola 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 laurita escuchamos Pablo nomás salió creo que tiene un problema de conexión la pregunta sí es que se escucha un poco laurita maneja por si acaso cuál sería el costo de las placas por ejemplo para tener una idea para tener una idea bueno según según mi averiguación la placa de rutenio estaba entre 15 mil euros para allá la placa con porque se tiene que esterilizar en un bueno con en un dispositivo especial y ya la placa eso eso es cuando bueno un radioterapeuta me había comentado pero realmente la placa de yodo que yo estuve averiguando porque yo dije a lo mejor para pacientes que pueden porque los pacientes que los pacientes que me tocó ver a mí en el corto tiempo en que estoy y que pudieron ir a buenos aires a realizar el tratamiento pagaron si no estoy equivocada 15 mil 15 mil dólares les salió el tratamiento pero la placa o sea la semilla radioactiva de yodo cada semilla sale entre 150 y 200 dólares depende de la de la de la de la intensidad de cada semilla entonces normalmente usamos entre 7 a 7 a 10 semillitas entonces 2000 aproximadamente y el 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 la lo que cobra digamos el el radioterapeuta ya por la placa por la dosificación por el planeamiento y demás cobra más o menos unos 2000 dólares o sea no es demasiado no es demasiado creo yo o sea obviamente que tenemos muchos otros problemas mucho más comunes y pero no es algo imposible pero es cuestión de moverse o sea no es tan fácil pero ojalá es mi objetivo algún día es muy interesante para poder darle al paciente otra opción porque ahora lo único que le podemos ofrecer por lo menos en clínica es en nucleación y no que no hay otra no hay otra opción así es y otra cosa que bueno que no que un comentario que hizo la doctora Castro anteriormente es que hablando de tu de tu no sé si hay otras preguntas si hay otras preguntas al respecto del tratamiento conservador creo que no creo que no vos me estás diciendo por el caso de la señora sí por el caso de la neurisma sí que le dimos juntas sí y con la doctora Ingrid también el doctor Pablo también fue un caso bastante épico sí yo quiero me gustó mucho el comentario que hizo la doctora cuando uno va a decidir un tratamiento así radical entonces tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer o sea tenemos que estar seguros de que esa lesión realmente es un tumor un melanoma es raro que sangre muchísimo o sea es raro más una lesión plana normalmente sí pueden tener hemorragia asociada cuando atraviesan la membrana de Bruch como el efecto collarete sí en raras ocasiones inclusive de hemovitrio raras ocasiones pero aún así una hemorragia muy muy llamativa es no es lo habitual entonces como dijo la doctora no hay que precipitarse o sea esperar que el tiempo también nos da nos ayuda a definir para dónde vamos o sea esperar y hacer seguimiento ecográfico la ecografía nos ayuda mucho al ver la ecografía podemos intuir realmente si estamos ante una hemorragia o ante una lesión sólida entonces esperar esperar si hay alguna duda se comenta el paciente el caso pero porque ya tuve varias oportunidades ya ya vi pacientes ya así como para enuclación y vamos a esperar o sea hay tiempo hay tiempo así mismo aprendimos mucho con ese caso y contigo no sé si hay algún otro es muy frecuente es muy frecuente eso era uno de los motivos de consulta o sea una de las pacientes referidos muy frecuente al servicio de oncología porque estas corioretinopatías exudativas periféricas muy frecuente en que los retinólogos nos enviaban muchas veces como para bueno decir o sea o por lo menos que el oncólogo ha dicho si esto es un tumor y bueno y ahí le decíamos no hasta que nosotros obviamente nos aseguramos de eso entonces le volvíamos a remitir al paciente pero muy frecuente era ver eso en el servicio yo quiero felicitar a Vero Rebeca por las excelentes presentaciones Laura aprendimos muchísimo contigo gracias por compartir tus conocimientos varias veces te dije que me encantaría tenerte en el hospital creo que yo creo que todavía hay mucho hay lugar y te necesitamos ojalá que en algún momento podamos incorporarte realmente el tenerte cerca es no sé yo me siento muy tranquila cuando veo un paciente no sé qué hacer y te llamo así que gracias gracias por compartir tus conocimientos y por estar siempre dispuesta yo creo que hoy aprendimos mucho realmente Pablo gracias también a vos muchas gracias a ustedes por la invitación realmente muy contenta y bueno lo que sea cualquier duda siempre a disposición para lo que necesito gracias